La Comisión de Justicia La Comisión de Justicia También puedes leer, él y las candidatas a la SCJN, mi compromiso es que de llegar a ser ministra, yo voy a ser independiente y objetiva y en caso de que se presentara un conflicto de intereses, me excusaría, aclaró Ortiz a HLF después de renunciar a su militancia en Morena este lunes previo a su comparecencia en el Senado. Igualmente, Celia Amaya destacó que no será la ministra del presidente, pues aclaró que el poder judicial no puede depender del Ejecutivo, así como que renunciaría a su registro dentro de Morena si eso fuera una objeción para ejercer el cargo. Una afiliación política, no es un impedimento en la ley. Más bien creo que todos los ciudadanos tenemos un pensamiento político y sabemos lo que queremos para nuestro país. Celia Amaya García junto con Juan Luis González Alcántara Carranca Ambas candidatas coincidieron en que los salarios de los ministros deben fijarse por debajo del que tendrá el presidente de la República. González Alcántara Carranca, señaló que, la función es tan honrosa que no me preocuparía ganar menos que el presidente de la República, por lo que apostó por un modelo en el que se haga diferencia salarial entre los propios ministros y se fillen sus salarios de acuerdo con su experiencia profesional, académica y su antigüedad en el cargo. En este sentido, Maya García dijo que es partidaria de la austeridad republicana planteada por Andrés Manuel López Obrador, mientras que Ortiz HLF acusó que sería irresponsable posicionarse al respecto, ya que no se ha dado una resolución de la propia corte y de llegar a ocupar la vacante de José Ramón Cosío adelantaría el sentido de su resolución. Te recomendamos, no me preocuparía ganar menos que el presidente, Alcántara Carranca. Sin embargo, Loretta Ortiz HLF detalló que se debe actuarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 constitucional en su fracción segunda y sus transitorios, así como del 94, en los que se establece que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal y las responsabilidades que guardan los órganos que integran el Poder Judicial en la administración de sus recursos, respectivamente. En este contexto, Juan Luis González criticó la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán, ya que expresó que la misma Constitución establece que al admitirse una acción de inconstitucionalidad no se dará lugar a una suspensión de la norma cuestionada como argumentó el Senado frente a la SCJN. Política por su parte, los aspirantes coincidieron en que debe garantizarse una impartición de justicia que privilegie la interpretación de la Tarta Magna con un enfoque de derechos humanos, en donde también resaltó es necesario que se garantice la independencia judicial en todo el territorio nacional. En un contexto en el que se prepara una Guardia Nacional liderada por un mando militar, los aspirantes a ministro se posicionaron por garantizar un perfil civil sobre uno militar, mientras declararon que aunque los tres están en contra de que las Fuerzas Armadas estos son necesarios en momentos como el que vive actualmente el país, donde las policías locales se ven afectadas por la corrupción e ineficacia en la actuación de sus labores. Sociedad Política Política